hola compañeros en este caso vamos a establecer o vamos a realizar un pequeño vídeo tutorial donde vamos a enseñar de qué manera podemos poner las notas a nuestros alumnos en clase en este caso las notas de la segunda evaluación es una forma no muy ortodoxa de hacerlo pero teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo es una alternativa bastante viable en este caso nos dirigimos al Classroom, voy a utilizar la cuenta de xctv para realizar el ejemplo estas serían todas las clases a las que yo daría pero he creado un grupo, un pequeño grupo de pruebas en este caso en este grupo solamente hay matriculados tres alumnos que nos van a valer para realizar la prueba para ello lo primero que vamos a hacer es irnos al trabajo de clase y vamos a crear un tema dicho tema lo vamos a llamar Notas de la segunda evaluación una vez que tenemos creado el tema vamos a crear una tarea es importante que sea una tarea ya que va a ser puntual es decir vamos a colocar una nota sin embargo los chicos ahí no van a tener que entregar nada vamos a llamarlo también Notas de la segunda evaluación vamos a puntuar sobre 10 en lugar de sobre 100 como tengo vamos a poner que creamos anteriormente en este caso le vamos a poner la nota a todos los a todos los alumnos creo en la tarea y ya me aparecería en el panel de trabajo de clase ¿cómo vamos a poner las notas? simplemente nos vamos a ir a tablón le vamos a dar aquí a ver todo y vemos que tenemos tres actividades asignadas y que nadie ha presentado tarea de hecho nadie ha presentado tarea pero sin embargo si vamos a evaluarlas en este caso tenemos aquí los tres alumnos vamos a colocar las notas el primer alumno digamos que aprueba algún 7 segundo alumno aprueba con un 5 el tercer alumno va a suspender vamos a ponerle un 3 ¿qué pasa con este tercer alumno? que vamos a tener que decirle que las mao de la asignatura para la recuperación para la recuperación del criterio pongamos cada suspendido del criterio 4 y 5 por ejemplo se encuentran en el classroom y vamos a poner aquí el código del classroom enviamos el mensaje ¿vale? ya de figura como enviado y ya podemos enviarle las notas a nuestros alumnos aparece sin entregar porque los chicos realmente no había entregado ninguna tarea y no tiene que hacerlo nos vamos en este caso otra vez al tablón comprobamos que todas las tareas están calificadas y ya lo tendríamos solamente faltaría para evitar que los chicos pudieran manipular en este caso estar enviando preguntas o lo que sea aquí podríamos marcar la tarea como revisada y con esto habríamos terminado muy bien muchas gracias gracias